El jugador colombiano del JETA fue uno de los más activos hoy en su equipo. Freddy, ¿qué valoración haces de este 1-0 que deja los cuartos de final de la Copa totalmente abiertos? Sí, el equipo ha hecho un buen trabajo. Vinimos a eso. Ha sido un buen trabajo, ha sido un buen resultado. Sabemos que si hay vuelta, la serie está abierta. 1-0 no es de mucha ventaja. Ahora trabajamos el partido que viene, que es liga. Realmente habéis venido a tratar de defender ese 0-0, intentar que nos marcará el Villarreal y encontrar algún hueco, pero se ha dejado muy pocos espacios el conjunto amarillo. Sí, sabíamos que Villarreal es un buen equipo también. No estamos mudando solos. Vinimos no solo a sacar el 0, vinimos a sacar un buen resultado. Por ahí no se llevan las cosas, pero con 1-0 no estamos tranquilos, pero sí sabemos que podemos remontar en JETAFE. Os habéis cansado prácticamente decir a lo largo de la semana que tenéis muy claro que vuestro objetivo es la permanencia en la liga, pero que tampoco por ello tiráis la copa. La prueba es que estáis a las puertas también de las semifinales, todos se decidirán esos 180 minutos y con vuestra afición en casa. Sí, la mayoría de equipos están peleando después que todo por la liga. La copa también es un buen torneo, nosotros también estamos peleando y por ahí estamos trabajando para mantenernos en la liga y estar aquí también en la copa. Suerte, gracias. A ustedes.